Esa erradicación sea rápida y mucho más efectiva que la que teníamos anteriormente y al mismo tiempo la coordinación con los programas de sustitución que realmente son la solución estructural, es que los territorios rurales colombianos hoy dedicados a la coca se puedan dedicar a una agricultura legal, próspera y que sea rentable para los campesinos que la explotan. Hemos tenido dos días intensos con una delegación de los Estados Unidos presidida por el subsecretario Brownfield, con el embajador Whitaker de los Estados Unidos aquí en Bogotá y más de 12 agencias oficiales de los Estados Unidos que nos reunimos con sus homólogas de Colombia ayer a nivel de ministros y hoy con el señor presidente Santos. La conclusión es que tenemos planes muy detallados que ya están en curso y que van a recibir apoyo de los Estados Unidos, un apoyo generoso y en los puntos donde más los necesitamos de esa cadena de planeación y presupuestal. De manera que tenemos una coordinación que ha resultado muy positiva y una visita que ha terminado también muy positivamente. El país va a ver cifras de incremento de cultivos ilícitos, pero al mismo tiempo está viendo, como lo están viendo los Estados Unidos y la comunidad internacional, planes absolutamente concretos de ataque, no solo a ese eslabón, sino a todos los demás que significan desde la interdicción hasta el lavado de activos y el consumo en los mercados desarrollados. Ministro, ¿es verdad que va a haber reducción de la ayuda de Estados Unidos? Pues las conversaciones de dos días que tuvimos con el embajador Brownfield apuntan en la dirección contraria. Más bien en mantener relativamente los montos adicionales que vienen desde la administración Obama y que en este caso se mantendrían para que nuestro plan que hace la mezcla de sustitución y de erradicación tengan todo el éxito que se necesita para nuestra seguridad y para la seguridad de la emisora. ¿Y el tema de la dispersión aérea no fue objeto de análisis por parte de las dos partes? No, porque todo el mundo sabe ya cuál es la posición del gobierno colombiano.